¡Ay gente! Me cambié la voz. Yo, señor Rodilla, sería señor. ¡No, yo soy señor! ¡No, yo soy señor! ¡No! ¡Woo! ¡Por tanto! ¿No viene cuando algo? ¡No, tú no! ¡De rap! ¡Ahora sí! ¡Como están gente de YouTube! Esto es Fernan Carri. Me dejo su Facebook en la descripción del video. Este video va a ser cortito, lo voy a sacar porque lo voy a comer muy rico. Un rico... Un rico... Una rica hamburguesa con... Con huevos... ¡Chao! 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 ¡Chao y hola! ¡Hola y chao! sería, pero... Pero sabemos que no... Chau... ¡Chao! ¡Chao! Oye... ¡Chao! 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 ¡Me despido! ¡Yo soy el señor! ¡Roy! ¡Yo señora! ¡Chao! ¡Bobo! ¡Bobo losito! Y yo ven 10. ¡Chao! Gracias.